Yo recuerdo que el primer día de clase en ese curso éramos como unas 25 o 30 personas. Yo recuerdo que estaba allí sentado y había un par de monitores, que todavía me acuerdo de ellos encantadores, majísimos, y estaban explicando cosas de biodescodificación, ¿no? Y entonces yo estaba así, y yo recuerdo que en dos o tres ocasiones, en esa primera mañana de curso, todos los compañeros de clase se rieron un par de veces conmigo, porque yo estaba así, alucinando, claro, la primera vez en mi vida que me encuentro rodeado de personas conscientes como yo. Yo estaba en una primera fase consciente, pero entonces yo recuerdo que estaba el monitor, Álvaro, diciendo unas cosas, y yo en un par de ocasiones dije, eso es, eso es, claro, eso es lo que me ha pasado a mí. Yo pensaba que lo estaba diciendo mentalmente, ¿no? Pero resulta que lo estaba diciendo en voz alta y toda la clase decía, toda la clase se ría conmigo. Pero es que no lo pude evitar, HG, es que yo aluciné con ese primer curso, claro, luego ya hice cursos de cábala, de registros akásicos, de reiki, de un montón de cosas, ¿no? De regresiones a vidas pasadas, de hipnosis ericksoniana, de programación neurolingüística, bueno, yo qué sé, de par biomagnético, he hecho todos los cursos que te puedas imaginar. Empezó a aparecer el dinero para todo eso, cuando te conectaste. Claro, claro, el dinero aparece cuando, mira, yo el otro día hice un vídeo para YouTube que decía, la calidad de tus preguntas marca la calidad de tu vida, ¿no? Entonces, imagínate que una persona me dice, yo, Cristóbal, me gustaría hacer un curso contigo, tal, pues mira, tengo este curso que vale X no sé cuántos euros. Y dice, ah, vale, no tengo dinero, no lo puedo hacer, bueno, hasta luego, gracias por la información, vale. Yo el otro día decía en un vídeo, la calidad de tus preguntas marca la calidad de tu vida. Tú imagínate que lo primero que tienes que pensar no es si tienes dinero o no. Lo primero que tienes que ir es, ¿a dónde tienes que ir lo primero? A tu interior, ¿verdad? Lo primero que tienes que hacer es sentir si eso te va a venir bien o no. Y una vez de que lo sientas, lo siguiente que tienes que preguntarte es, ¿cómo puedo hacer yo para hacer ese curso? Entonces, tu mente inmediatamente se pone a trabajar de otra manera. Cuando tú le dices a tu mente, no puedo hacer ese curso, bueno, pues eso es carencia, vamos. Igual no es el curso que tenías que hacer, igual es otro, porque la fase previa de preguntar a tu interior, a tu corazón, de sentirte, es importante. Entonces, yo he hecho un montón, bueno, yo he hecho un montón de cursos y sigo haciendo, ¿no? Recientemente pues he ido al evento de Joe Dispensa, de la Ingarcia Calvo, de Tony Robbins, de un montón de gente. Entonces, me sigo encontrando, sigo alucinando, o sea, yo ya últimamente, no es que me dé la risa, ¿no? Pero me sigo alucinando de que hay mucha gente que me dice, ah, he visto la información de tu curso, pero no lo puedo hacer. Yo no puedo recomendar otra cosa más que lo que yo estoy haciendo, HG. No puedo recomendar otra cosa más que lo que yo estoy haciendo, que es gastar todo el dinero que pueda en autoformación. La inversión en ti mismo es la mejor inversión que vas a hacer en esta vida. Y yo os digo, gastar más te va a dar más dinero. Y más aún os digo, si veis que tenéis 200 dólares, si veis un curso de 200 que podéis hacer, os aconsejo que vayáis a por el curso de 500 dólares, os aconsejo que vayáis a por el curso que os desafía. Porque cuando hacéis el curso que no os desafía, lo vais a aprovechar menos. Cuanto más alto sea el precio, más lo vais a aprovechar. O sea, yo el otro día había alguien en internet que decía, mira, he puesto un curso gratuito, se apuntaron 20 y vinieron dos. Porque cuando es gratuito, porque cuando es gratuito tu mente dice, ¿qué más da que vaya o que no vaya? ¿Qué más da? Ah, bueno, sí, lo tengo ganas de hacer, parece interesante. Y si no vas, no pasa nada, era gratuito. Pero cuando el curso te cuesta 10.000 dólares, la mentoría privada de Tony Robbins vale 10.000 dólares. Y nos la estuvieron vendiendo en el evento continuamente, ¿no? Cuando el curso vale 10.000 dólares, y eso es un desafío importante de dinero para ti, y tú lo pagas, tú estás allí online 20 minutos antes de que el curso empiece, con bolígrafo y con papel. Estás allí, y cada cosa que diga ese señor la vas a anotar. O sea, os animo a que hagáis cursos que el precio os desafíe. O sea, si veis un curso barato que vale 100 dólares y tenéis 500 en el bolsillo, bueno, lo podéis hacer. Pero os va a aprovechar más el que sea un desafío para vosotros. Es que esto hay que decírselo a la gente, HG, porque es que la gente cree que va a poder cambiar solo con contenidos gratuitos. Eso no va a pasar nunca, porque el contenido gratuito no es por egoísmo de quien lo hace, sino por razones y limitaciones de plataformas, etcétera. No son completos, no toda la información está bien dada. Y sin duda alguna lo que tú estás diciendo, el dinero es energía. Y al ser una energía tenemos que pensar en cómo podemos hacer que esa energía esté en nuestra vida. Y cuando decidimos, a mí me pasó hace algunos años algo parecido, que alguien me dijo, yo no puedo gastar en un curso para formarme porque le dejo de dar de comer a mis hijos. Y yo le dije, bueno, pero si sigues por el camino que vas, con esa pobreza que sigue, en algún momento vas a terminar ya de no darle más nunca comida a tus hijos. Mientras tú mejores como ser, mientras tú seas una mejor persona, vas a poder reflejar en tus hijos algo mejor. Por ahora lo que le estás transmitiendo es esa misma escasez, esa misma pobreza, ese mismo pensamiento, y tus hijos van a tener una vida muy parecida a la tuya. Si tú buscas mejorar, le vas a enseñar muchas cosas diferentes y le vas a transmitir energías diferentes. Entonces, sin duda alguna, tienes que formarte. La gente se asusta mucho, es que yo no fui al colegio, es que esto no es importante que hayas ido al colegio, no. Basta con que sepas escuchar, es que ni siquiera a veces ni escribir. Basta con que sepas escuchar, aunque básicamente en estos tiempos casi todo el mundo escribe y lee. Pero basta con que sepas escuchar y al escuchar entender, ir entendiendo, ir enfocándote y vas a aprender. Y cuando aprendes vas a hacer que esas energías se muevan a tu favor. Así es. Y después te seguiste... Ah, no, déjame hacerte una pregunta. Entraste en todo este mundo y empezaste a usar algún tipo de técnica especial, algún tipo de ritual. Así es algo para que esas energías... Para afincar esas energías en tu vida. Bueno, efectivamente, en la medida en que somos seres energéticos más que seres físicos, lo que hay que hacer es entender las reglas del juego de esta terrenalidad. Claro que empecé a hacer cosas que me ayudan cada día a llevar una vida mejor. Por ejemplo, leer libros, ¿no? Yo recuerdo que tengo aquí detrás mío un libro de Florence Scovelsin, que creo que se escribió en el año 19... o se publicó en el año 1912. Y, Florence, el título de este libro es que a mí... Yo últimamente cada vez me río más, porque me hace una gracia terrible, ¿no? O sea, ver, el título de este libro del año 1912 es El Juego de la Vida. El Juego de la Vida. O sea, ya que esta vida es un... Vamos a ver, te voy a dar dos datos importantes. Esta vida es un juego y el nombre del juego es Sentirse Bien. Dos datos importantes. Entonces, cuando tú te sientes mal, ni estás jugando, ni estás entendiendo la vida, y además la vida te va a ir peor. Bueno, cuando tú te sientes bien, estás... Pero claro, sentirse bien de una forma consciente, porque no puedes sentirte bien como si fueras un tontito. Ay, mira, me voy a sentir bien porque Cristóbal ha dicho que si no me van... No, 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 tienes que... Entonces, en este libro no se explica todo lo bien que a mí me hubiera gustado el juego de la vida, las reglas del juego de la vida y cómo jugar a ganar. Pero básicamente ya tenemos pistas de muchos libros del año 1900 que nos dicen cómo jugar el juego de la vida y cómo ganar en este juego. Entonces, cosas que empecé a hacer para que la vida me vaya cada año mejor que el anterior desde los últimos 11 años. Por ejemplo, leer. Hay libros interesantísimos. Mira, a mí me gustan... Los libros que leo casi siempre me dicen tira para adelante, tira para adelante y sana avanzando, ¿no? Entonces, me encuentro con mucha gente que me dice Cristóbal, me va la vida muy mal y no sé por qué. Y tal y como tú dices que hay que leer, yo leo. Sí, pero yo leo a la gente. Sí, pero cuidado con lo que lees. Entonces, yo recuerdo hace un año que tuve una conversación con una persona que me estaba preguntando por las sesiones conmigo que al final no las hizo porque era una persona tan... Aparentemente tan lista, tan lista. Había hecho tantas cosas que no podía hacer sesiones conmigo. Bueno, entonces yo le decía ¿Y si tú vives mal? ¿Por qué crees que vives mal? Si has hecho tantas cosas. Y me decía Mira, yo he estado dos años en no sé qué técnica de tratamiento del trauma de no sé qué. Luego he estado otros dos años trabajando constelaciones y MDR y no sé cuál. Y he estado otros dos años haciendo el trabajo de la niña interior y con regresiones al pasado. Y he estado dos años... Y yo le decía ¿Y por qué crees que te van tan mal las cosas? Y me decía la persona Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Yo le dije Bueno, pues apúntate en sesiones conmigo porque yo lo hago fácil, bonito, divertido y efectivo. Y vas a entenderlo todo rápidamente. Porque yo explico Las reglas del juego de la vida las explico en 0,2 segundos. Pin, pin, pin. Lo entiendes todo. Yo defino que lo que yo hago Bueno, que se puede llamar coaching o mentoring también, ¿no? Yo defino que lo que yo hago es sanar por conocimiento. Esto no lo ha oído nadie jamás. Esto me lo he inventado yo porque esta es mi técnica, ¿no? Yo sano por conocimiento. Yo le digo a la gente lo que tiene que hacer para vivir bien. La gente de repente aclara sus ideas lo entiende todo y dice Ah, era así de fácil. Entonces yo consigo hacer muchas veces no siempre consigo hacer muchas veces un clic en el interior de cada persona explicándole las reglas del juego. Pero, HG, pero todo esto está escrito desde el año 1900. O sea, no sé si me explico por qué nos empeñamos en leer libros que se llaman El despertar a una vida consciente a través de una vida tortuosa. Vamos a... Yo le digo a la gente ¿Por qué no has mejorado después de tanto trabajo con el pasado y después de tanto trabajo con el trauma y por qué no has mejorado? Porque la vida la tenemos montada bajo mi humilde punto de vista. La tenemos montada para que nos proporcione conflictos continuamente y a través de esos problemas o conflictos o desafíos o cuestiones a resolver es que nos tenemos que crecer y estudiar y entender cómo lo hacemos, ¿no? Entonces se puede hacer perfectamente. Pero para que la vida te provea de estas situaciones a través de las cuales aprendes o a veces no aprendes y sufres tenemos que tener un arsenal de posibles conflictos larvados allí de miles de millones de cosas, ¿no? Para que... Entonces, ¿qué cosas tenemos en el pasado que resolver? Pues muchas veces tenemos miles de memorias dolorosas, de peligro, de culpa, de miedo. En el pasado tenemos que resolver miles de programas de proyectos sentido, miles de programas de dobles, miles de cuestiones de, no sé, eventos de vidas pasadas que nos están afectando negativamente en esta. Tenemos, podemos tener programas de, ¿cómo se llama? De yacientes horizontales, verticales. O sea, en el pasado hay miles de millones de cosas que si vamos al pasado a resolver nos vamos a tirar toda la vida allí sin... O sea, resolvemos algo, sí. Pero luego aparece otra cosa que estaba... Esto se entiende, ¿verdad, Chege? Claro, claro, claro. Ahora me contaste que un hábito que adquiriste fue leer. Pero a nivel... Sí, tú tienes un canal de YouTube bastante grande también con casi 800.000 seguidores, ¿no? Sí. Que se llama Ley de Atracción y Abundancia, ¿correcto, no? Y... ¿aplicaste alguna técnica relacionada con la Ley de Atracción o algún ritual, algo relacionado en esos momentos? ¿Conociste algo y lo usaste contigo? Y es lo que te ha dado esa proyección, como tú dices, es seguir ascendiendo todo el tiempo desde los 54 años. Bien, pues efectivamente una de las cosas que empecé a implementar fue el trabajo interior de meditar y visualizar. Otra de las cosas que te aporta información y te da conocimiento y sabiduría es leer, como te acabo de decir. La sabiduría te da poder, la sabiduría te da paz, te da dinero, te da serenidad, te da de todo. El conocimiento te da de todo. Entonces, yo empecé a hacer todo eso y muchas cosas más y a través de eso he conseguido vivir cada año mejor. Pero es que ni te imaginas, o sea, que si tengo 800.000 en YouTube, que si un millón, tengo más de 4 millones de seguidores en redes, la mayoría de los cuales los he hecho en los tres últimos años, más de 4 millones. en Facebook, en TikTok, 700.000, en Facebook, 800.000, en no sé qué. O sea, yo soy un fenómeno especial. En los dos últimos años yo tenía en Instagram 8.000 seguidores y yo he hecho, ha habido meses que he hecho 200.000 seguidores nuevos o 300.000, vamos a ver. Cuando hablamos de números es el ego el que está hablando, no es el ser, al ser le dan igual los seguidores que tienes. Pero yo también lo intento elevar con otras enseñanzas más espirituales como son por sus frutos los conoceréis. Entonces, claro, si vas a seguir los consejos de alguien, alguien que por vibración haya conseguido cosas que se puedan ver, que se puedan contar, ¿no? Por ejemplo, pues más de 4 millones de seguidores en redes. Entonces, ¿cómo he conseguido eso, HG? Por vibración, porque la gente me ve y se empapa de mi ánimo, de mi energía, de mi conocimiento. La gente me ve y dice, ostras, pues Cristóbal sabe algo que yo no sé y se le ve que vive aparentemente bien. Yo quiero seguirle porque quiero aprender lo que él sabe, ¿no? Entonces, claro, esto da, lo que os quiero decir es que todo este estudio, todas estas cosas que yo hago, te dan frutos muy buenos en el mundo terrenal. Esto es muy importante que lo entendamos, que no somos espirituales porque son, es bonito, es bonito, no, es bonito y es práctico y es efectivo. Yo soy contador público, bueno, en España se dice economista, entonces, yo soy de, a ver, ¿qué tengo que hacer para vivir mejor? A mí me tiene que cuadrar el balance de esta cosa, ¿no? El pasivo y el activo y si no me cuadra, investigo. O sea, yo llevo 10 años investigando cuál es la diferencia entre una persona que vive mal y una persona que vive bien y encontré que la diferencia, la única diferencia es lo que habita en tu cabeza y llevo 10 años investigando cómo, qué tenemos que tener en la cabeza para que nos vaya bien y cómo lo metemos allí. Entonces, claro, mi vida es maravillosa, está llena de milagros continuamente, o sea, no podría ser de otra manera si yo descubro todo esto, mi vida, o sea, yo cada año que empieza, bendigo el año que empieza porque ya llevo 3, 4, 5 años que yo creía que lo sabía todo y cada año aprendo más y además lo que me está ocurriendo cada año o el año anterior ni tan siquiera era capaz de imaginármelo, no sé si me explico, o sea, yo estoy en un milagro continuo porque digo bendito año el que viene, venga, que venga porque sé que lo voy a pasar fenomenal, voy a disfrutar un montón con cosas que ni tan siquiera soy capaz de imaginar.